¡Gracias! Seguros a fuera, primer round. ¡Gracias! Cristian, no abren vos, Cristian, vos abren. El árbitro decide. Terminá, Cristian, terminá. Terminá, Cristian, terminá. Ahí, 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 ahí. Terminá, terminá. ¡Cripti! ¡Cripti! Tranquilo, vos tenés tranquilo, eh. Cristian, vos tenés tranquilo, vos tenés tranquilo. ¡Cripti! ¡Vos tenés tranquilo! Cristian, vamos a ver ahora. Cristian, tirá. ¿No terminó la pelea? ¡Váganla, váganla! ¡Váganla! ¡Váganla! ¡Ahí está frío! ¡Váganla! ¡Váganla! ¡Aplausos! 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 ¡Arriba! 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 ¡Ehhh! 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 ¡Otra vez! ¡Alto! ¡Yo lo de aquí! ¡Lean! ¡Lan! ¡Arriba! Arríba, alfacate bien. Mujalo arriba. Mujalo arriba. Arriba. Arriba Cristian, entra. Vale, Giro, brazos. Mujalo arriba. Levanta la guardia. Levanta la mano Cristian. A ver. Arriba. Arriba, arriba. Arriba. ¡Seguido! ¡Seguido! ¡Arriba! ¡Dale! ¡Arriba! 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 ¡Vamos! ¡1,2,3,4,4! ¡Gracias!